Nos encontramos con Jimmy Paredes, el héroe de la victoria hoy de los Leones del Escogido, dos carreras por una. Jimmy, un hit de esos que valen oro en el día de hoy. Háblanos de este turno, ¿qué fuiste a buscar? Yo traté de hacer un buen contacto, de chocar la bola, no importa cuándo salga, porque al principio de mi primer turno tuve esa situación y quería ejecutar. En esa situación, con menos de dos aves, hay que hacer trabajo. ¿Qué tú nos puedes decir? Los Leones ganan de estos partidos que valen oro, porque cayeron un a cero, un gran picheo de los gigantes, tú no habías lucido bien en los primeros cines, pero te pudiste recuperar. Claro, cuando tú tienes el apoyo de los compañeros que sí están encima de ti, sí siempre te están apoyando, no importa lo que digan el público, lo que te digan los fanáticos, pero si tú siempre estás positivo y con el apoyo de tu grupo, de tu equipo, nada más hay que seguir para adelante. Joey Ricard se ha convertido en un hombre determinante, empujando carreras, remolcó la primera. ¿Qué tú nos puedes decir de este importado? Tú te has colocado de séptimo bate, no tuviste de cuarto bate, ¿no te molesta, no te afecta esto? No, 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 si tú superas que no, porque a veces, a veces el movimiento en el line no, a veces cuando viene a ver varia la cosa y ese es un tremendo muchacho que está haciendo un buen trabajo y estamos con él, estamos apoyando, estamos reteniéndolo aquí a ver hasta dónde puede llegar para que se quede con nosotros. ¿Qué ha sido la clave de los leones hasta el momento para llevar hasta dónde está el conjunto? ¿Cuál ha sido la clave del conjunto de los leones para tener este momento que tienen con una buena racha? Batallar, el importante es seguir batallando, no importa, no baja la cabeza, como tú puedes ver, a veces tenemos chance de hacer carrera y a veces si tú te achochas, te bajas la cabeza, no vienen los resultados, lo que quieren es seguir con la energía y siempre el positivo, con la fe en alto y que sí vamos para adelante. Bueno, gracias Jimmy y suelta el resto del camino. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!